Y por acá ya para finalizar les traigo una pequeña agenda con algunos de los eventos que precisamente ustedes van a poder disfrutar este fin de semana en torno a esta especial conmemoración del Día de la Mujer. Iniciamos con el concierto de Paola Jara por el Día de la Mujer precisamente, el cual será mañana viernes 8 de marzo. Ustedes van a poder disfrutar de una noche para conmemorar a todas las mujeres precisamente a través de música y talento femenino. Continuamos con la Orquesta Saltera Salsera Son Mujeres, así que disfrute este fin de semana junto al ritmo inconfundible de estas mujeres en la Topa Tolondra. Pasemos a hablar ahora de Santiago Cruz, el cual estará presente en Después de la Tormenta Tour en Cali. Ustedes van a poder disfrutar de este personaje que todos conocemos, música romántica para que ustedes puedan asistir. Por supuesto también algo de ocio y entretenimiento para este fin de semana. Y por último los invitamos a celebrar la creatividad femenina y a disfrutar de diferentes costometrajes en conmemoración del Día Internacional de la Mujer este sábado 9 de marzo para que ustedes puedan por supuesto asistir y también empezar a celebrar este día desde otra perspectiva.